Bueno, nos vamos a la cocina a ver qué hace Dante hoy, con qué nos va a sorprender. Hoy tenés algo baratito, Dante. ¿Qué? Si tenés algo baratito. Ay, no te escucha. Sí, sí. Y que se corra el... Lagarto te pregunta si trajiste un plato barato para compartirlo con la gente. Sí, Lagarto, sí, sí, es un plato... Hoy tenemos un plato de lujo, Lagarto. No me digas. Tenemos un ingrediente que es, este... Un plato distinto, podríamos decir. ¿Qué son los funghi porcini, me parece? Muy bien. Ya lo vi. Son los hongos de pino seco, Lagarto, que... Hoy están bastante caros, más allá de que se los cultiva por lo general acá y se produce en Córdoba. Sí. De todas formas, fíjate la cantidad que tenemos. Lo voy a poner en mi mano para que lo puedan ver. Mirá, acá hay aproximadamente unos 50 gramos, Lagarto, no más que eso, ¿eh? Un puñado grande. Es un puñado grande, no necesitamos más que eso. Con esa cantidad, alcanza perfectamente para ser un plato delicioso para la familia. Este es un lindo plato para el fin de semana, ¿eh? Hoy vamos a preparar arroz con hongos y pollo. Y los hongos invitados son los de pino. Así que tenemos una receta deliciosa el día de la fecha. Y si alguien no consigue hongos de pino, lo puede hacer también con champiñones o otra cosa, ¿no? Pero por supuesto que sí, sin ninguna duda. Pero hoy se consiguen prácticamente en todos lados, inclusive en los supermercados. Lo tienen fraccionados ya en bolsitas, así que los puede conseguir en cualquier parte. Y en las dietéticas les venden la cantidad que usted desea. Y además es un producto maravilloso. Qué bueno. ¿Y calculaste el precio antes de este plato? Sí, sí, sí. Tenemos el costo de este plato. A ver qué. Y como te decía, es un lindo plato. Por 108 pesos podemos preparar 4 porciones de arroz con hongo y pollo. Mirá, por 27 pesos, Lagarto y Mariana, estamos comiendo un plato que la verdad es un lujito. Porque los hongos de pino son exquisitos. Bueno, y lo vas a combinar con pimientos y eso. Sí, no necesitamos tantas verduras. Mirá, cebollas, un poco de ajo, un toquecito de ajo le va bien, zanahorias y pimiento. Y después necesitamos pollo, arroz, queso rallado. Hoy voy a usar un poquitito de manteca. Bueno. Pero pueden usar también aceite de oliva, no hay problema. Y una pizca de vino blanco, unos 100 litros aproximadamente. Y con eso podemos hacer el plato del día de hoy. Riquísimo, Dante. Bueno, en un ratito empezamos. Bueno, sí, cómo no, mandales un saludo a los chicos que no los veo. Dale, ahora les digo. No, estás lejos, saludo, saludo. Pero además de estar lejos está medio sordo también, ¿no? Si les manda a beso a Dante. No, no, no. O sordo, no. Argentina, ¿crees que arranquemos con la cocina? A ver si Dante nos tiene preparación. Dante arrancó. Sí, sí, tac, tac, tac con la tablita. Es verdad, ya empezó a cortar las verduritas. ¿Qué empezaste a hacer? Acá estaba preparando la mise en place, como se suele decir. ¿Y a qué? La mise en place. ¿Qué es la mise en place? La mise en place es las preparaciones previas a la realización de un plato. Ah, mirá. O a una tarea gastronómica. Por ejemplo, en el caso de hoy, ¿qué vamos a hacer? Arroz con pollo y hongos. Tener los vegetales cortados. El pollo cortado. Hidratado, los hongos hidratados en el vino. Eso es tener toda la mise en place preparada. Muy bien, todo listo para empezar a cocinar. Exactamente. Y lo que estaba haciendo ahora era comenzar a cortar las zanahorias de esta manera, para cortarlas bien pequeñitas. Y ahora lo que vamos a hacer es cortarlas en bastones, de esta forma. Ahí está. Y ahora la cortamos en lados pequeños. A mí me gusta que en este caso, en este tipo de recetas, tengan los vegetales cortados pequeñitos, pero si ustedes en casa no pueden, porque todavía no tienen la habilidad suficiente o porque no tienen un buen cuchillo, lo pueden cortar un poco más grande, no hay inconveniente. Pero la prolijidad es importante porque queda lindo, ¿no? O sea, la diferencia después cuando el plato está terminado. Sí, totalmente. Y sobre todo se integran mejor los vegetales con el arroz y eso le da un toque especial. Buenísimo. El pimiento también. Primero lo cortamos de esta manera, longitudinalmente, en bastones, podemos decir, o en julianas. Y ahora lo cortamos pequeñitos. Siempre traten, por supuesto, de sacar todas las semillas del pimiento y de esa manera que quede solamente la pulpa más sabrosa. Es que el pimiento tiene como un bordecito cuando lo abrís, blanquito. Sí. Hay gente que se lo saca. Sí, está bien. ¿Está bien? Hay que sacárselo porque no aporta nada de sabor y no tiene sentido dejárselo. Así que siempre hay que tratar de retirárselo. Bárbaro. En el caso de los ajíes picantes, también concentran parte del picor, así que a veces se les retiran las semillas y esa pequeña nervadura que tienen para, de esa manera, evitar que piquen tanto. El ajo lo picamos bien finito, lo fileteamos de esta forma. Fíjate cómo un diente de ajo rinde bastante y perfuma mucho cuando lo cortamos bien pequeño. Y ahora lo que vamos a hacer es directamente comenzar con nuestro proceso de cocción. En el día de hoy yo te había dicho que íbamos a usar algo de manteca. Pueden usar aceite de oliva, perfectamente les va a quedar delicioso de todas formas. Qué rico eso, che. Que no se enoje el doctor Zabagla ahí un poquito. No, no se va enojar. Manteca, che. Si no lo quieren usar, no lo usan. Ahí está. Cuando usamos manteca en la preparación de los platos, la temperatura de las sartenes o de las ollas que usemos no tiene que ser excesivamente levada, porque lo que sucede si no es que se queman la manteca y transmite mal sabor. Entonces hay que empezar una cocción a una temperatura relativamente baja. Ahora ponemos el pollo para que se comience a dorar. A mí me gusta agregar primero el pollo para que se dore un poco, que vaya alargando sus sabores adentro de la sartén. Y recién cuando está bien dorado el pollo, agregamos los vegetales. Bien. Posteriormente voy a agregar el hongo y los vinos y después el arroz para poder terminar. Pero yo te espero para que lo sigamos haciendo. Bueno, perfecto, Dante. Voy a cocinar el pollo, agrego los vegetales y después te espero. Genial. Gracias. Muy bien, muy bien. Gracias, Dante. Muy amable, che. Bueno, 10 de la mañana con... Vamos a la cocina. Vamos. Vamos a la cocina, que ya me parece que puso todo en la sartén. Che, tenemos Susec siempre. Ah, claro, siempre. Siempre tenemos Susec, el maxi rollo espectacular de Susec, que es fenomenal. Es el más absorbente de todos. Es el más absorbente del mundo. Es gigante. ¿Cómo no vamos a tener lagarto si no se acaba nunca? Claro, es gigante, es gigante. Dura, dura y dura. Bueno, mirá, como lo habíamos prometido, Mariana, acá tenemos entonces el pollo que habíamos cocinado con cebolla, zanahoria, pimiento y un toquecito de tomillo le agregué a su momento nada más. Así se siente el olorcito. Le había agregado el vino también y dejé que el vino blanco se reduzca y ahora ya tenemos nada más que los vegetales. Entonces, lo que ahora vamos a hacer es agregar los hongos de pino que están previamente hidratados en el mismo vino blanco. ¿Cuánto tiempo hay que hidratar los hongos, Dante? Hasta que ustedes noten que ya están tiernos. Lo ideal, depende de cuán seco esté el hongo. En algunos casos, cuando están recolectados recientemente, no están tan secos y se hidratan más rápido y en otros casos puede demorar un momento más. Viste que hay algunos que vienen como cerrados al vacío y vienen, bueno, de distintos lugares del mundo. Exactamente, sí, sí, tal cual. Se pueden ayudar con el microondas para hidratarlo más rápido. Lo colocan en el microondas con el líquido que deseen hidratar y le dan un minuto al microondas y se hidrata más rápido de esa manera. Agregamos los hongos entonces, agreguemos también ahora el arroz, arroz doble Carolina, un arroz muy bueno, es el arroz grande que crece y que queda delicioso. Y ahora lo que vamos a hacer, esto no hay que mover demasiado, vamos a mover pero poquito, vamos a ir agregando caldo caliente, caldo de vegetales, que yo le agregué una hojita de laurel para perfumarlo un poco más. Vamos a ir agregando a medida que el arroz nos demande caldo, sigo agregando caldo y de esa forma sale con la cantidad de caldo justo y no queda excesivamente con mucho caldo. Así que bueno, yo me quedo acá cocinando el arroz, como te decía, vamos a ir moviendo de a poquito nada más, cubrimos con el caldo y dejamos que se cocine y que esto quede exquisito, Mariana. Buenísimo, Dante, tiene un olorcito y una pinta espectacular. Muy bueno. Gracias. Huele bien, huele bien. Muy bien, la ira, después pasa a verlo porque está buenísimo. Bueno, muy bien, vamos a terminar ahí la meseta de hoy, enseguida hacemos el sorteo para ver quién se lleva. Sí, el regalo de Agustín. Espectacular, Agustín. La verdad que qué barba, esto es como un bolsón de viaje espectacular. Qué lindo, ¿no? Tener uno de estos, chico, para viajar. Bueno, yo que viajo con mucha ropa necesitaría uno más grande, ¿no? Un poquito más grande. Sí, llevo mucha ropa, yo llevo todo acá, llevo los zapatos, llevo todo. Bueno, esto lo regalamos en un ratitito nada más, ¿eh? En un ratito, dale. Acá estamos ahí en la cocina con Dante con el plato terminado, este risotto, podemos decir, no es un risotto de pollo. No, no usamos la técnica del risotto, es arroz con ojo y pollo, ¿eh? Ya vamos a hacer risotto otro día que la técnica de cocinar, no, se vuelve cremoso por el almidón del arroz y se revuelve mucho. Nosotros hicimos todo lo contrario, lo dejamos quieto. Usamos más bien la técnica de la paella. Bien, tiene muchísima pinta, vamos a repasar los ingredientes para hacerlo en casa. Bueno, necesitamos entonces para hacer este arroz con hongos y pollo que preparamos hoy, una cebolla, medio pimiento, dos zanahorias pequeñas, dos pechugas de pollo, 50 gramos, perdón, de hongos de pino seco, 300 gramos de arroz, preferiblemente doble Carolina, 100 mililitros de vino blanco, 100 gramos de queso rallado, caldo en cantidad necesaria, sal y pimienta y ajo a gusto y manteca una cucharadita. Riquísimo, súper simple, tiene una pinta bárbara. Muy bien, bueno, me alegro. Gracias Dante, nos vemos mañana. Espero que nos veamos mañana, hasta mañana.